Música Seguí matándolo a un pueblo, conci�os, y aquí no vamos a bailar, tú vas a las tierras, el muñon, asesinado, los mundo vamos a bailar, que nos chantaa, no nos va a bailar, lo lloramos la unión. Al Jaymeco, lómpico el suelto, es agabio renta, das el que duelo merco, le fuculento, at umbrito, el suelto. El suelto. Al Jaymeco, la pato el suelto, la pato el suelto, el pabio renta, todo el sanamiento. Al Jaymeco, el suelto, al alcoolento. Al Jaymeco. Al Jaymeco. Tic tiquí, tuve un buen feds, tuve un, hola ¡Ee! ¡Tuén, David! ¡Ee! 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 ¿¡Eh?! ¡Ee! ¡Ee! ¿Por qué me lo hanvereis aqui? ¡Ee! 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 de caldo con su mano, con una muñeca en el de caldo y su mano, se sintió, se sintió, se sintió, se sintió, se sintió, que no enseñe que fue. ¡Suscríbete!